Muy buenas a todos, bloquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en Hybride, aquí chicos Creo que ha habido algo de pequeños cambios, ¿no? Porque mirad, para empezar el tabulador, mirad como se ve para lo de la gente Es distinto, ¿no? Por lo que estoy viendo, se ve así como, no sé, más guay, más... Esto no sé si es Roblox entero o es solamente Hybride De momento solo lo he podido probar en Hybride, que está distinto la verdad Pero es que en Hybride ponían que iban a venir posiblemente cambios Y ponían nueva iluminación, ponían también algo de partículas Y... y algo más ponía por ahí, o sea, no sé Algo que podían cambiar, etcétera, no sé yo si es que es eso O nos vamos a meter en más juegos de Roblox y vamos a ver un tabulador más modernizado, más guapo No lo sé, ¿vale? Pero de momento, bueno... Uy, qué empujón me acabo de llevar con ese hombre Madre mía, es el día que más me ha costado salir, creo yo Y mira que era fácil, vale, me voy a espadular el coche este Compi, 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 compi Sube, 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 sube Vale, perfecto, perfecto Lo rescato de la policía Madre mía, el tito lo cazo haciendo buenas de caridad Hasta... vamos, hasta los últimos días Madre... menuda salvada que le he pegado, chavales Bueno, pues vamos a ello, chicos, vamos a ver qué tal Y... bueno, a ver ¿Este hombre va a salir ya o no? A ver Está tardando un poco Bueno, yo voy para adelante, ¿vale? Porque si no, tardamos mucho Quiero robar la tienda de donuts también de paso Y todo eso, ¿vale? Compañero, mira, ¿te acuerdas que el otro día viene con escopeta? Hoy no tengo escopeta A ver, ¿me das el dinerito hoy? Hoy no tengo escopeta Hoy estoy aquí mirándote A ver, sí, con cara de dragón Que te voy a lanzar aquí unas llamas Gracias, gracias, gracias Me ha asustado, habrá dicho Este me pega un lanzallamas y me deja frito Y me ha dado 1800 euricos Oye, pues mira, no sé Súper amable Haber dicho Me mola el dragón Le voy a dar 1800 pavos Venga A tope Y chicos, disfrutad Porque pueden ser de los últimos vídeos prácticamente Ya que veáis con dragón cazo Porque recuerdo que están las votaciones abiertas Y recuerdo que ya mismo cambiamos el avatar ¿Y cambiamos de qué? ¿A qué? Bueno, a lo que votéis vosotros Pestaña de comunidad Ir a votar, chicos Porque eso lo decidís totalmente vosotros Lo que sí que me molaría Uy, no hay maletines Es una cosa Que se haga de día O llueva O algo de eso Para ver si de verdad Pues lo del tema de las partículas Etcétera O que se haga de día y tal Para el sol La nueva iluminación Yo creo que la iluminación Realmente Estaba bien ¿No? Como estaba No sé qué van a mejorar de la iluminación Os lo digo totalmente en serio, eh Porque para mí está súper bien la iluminación No sé, me enfocas bien Tal Uy, 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 uy Uy, que me reviento yo ahí solo contra eso Vale, mirad Se va a hacer de día, chicos Se esconde la luna Se va a hacer de día en breves No sé Temas de iluminación Yo pues lo veo igual Lo veo bien Bien Lo veo pues como estaba Estaba muy bien Lo veo guay No sé ¿Se puede la joyería por casualidad? No, no se puede la joyería Por casualidad Ni sin casualidad La joyería Sí se puede por casualidad Vale Pues nada Se puede, se puede, se puede, se puede Aquí Perfecto, vamos a ello Digo, se puede por casualidad No Pum, de repente Sí Venga Pues soy rápido Le doy No quiero que entre ningún poli Había gente vigilando Pim pam, pim pam Quito la música Deja el break Dejamos lo que tenemos de fondo Y chicos Vamos a robar todo aquí Lo que no entiendo es por qué La persona esa que estaba ahí O sea, estaba ahí en la joyería Esperando, ¿vale? Yo me he ido con el helicóptero Porque es que me he ido He tenido que volver para atrás Aterrizar bien Y todo Y estoy yo dentro Y no está esa persona Hola Oye, que al final me va a dar el láser Por favor Vale, perfecto Oh, 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 oh Vale Cuatro mil Dos más chicos Ya sabéis que va de quinientos en quinientos Robamos cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Ya está Cinco mil robados Bueno, vamos chicos Para arriba Cuidado que no venga ningún policía Oh, lo reviento la comienza con la escopeta, eh Lo escopeteo a muerte, eh Uf Ojo Eso ha entrado por arriba Vale, eso ha entrado por arriba Con lo cual Ojo 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 Piojo Vale, vámonos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Nepoli, Nepoli, Nepoli Perfecto, Nepoli Yo llevo cinco mil No puedo robar más Las gemas ni nada No las puedo robar Vale Recuerdo que tengo el helicóptero abajo Cuidado Uy, ha robado esto Si no puede robar nada, ¿no? Lo ha robado pensando que le iba a dar dinero Y se ha dado cuenta de que no De que tiene que bajar hasta abajo Hay que romper abajo Antes ¿Qué es eso, tío? Cuanta peña Digo, policía seguro por ahí, ¿sabes? Sí, a ver Me voy A entregar, chicos El dinero Perfecto ¿Estará la planta disponible ahora? ¿O no estará la planta disponible ahora? La planta de... Nuclear La planta de nuclear No, la planta nuclear Me liaba ahí, eh A ver, vamos a ver si hay Maletín, maletín, maletín Cayendo para mí Para mí En mi carita bonita Ahí estamos, chicos Voy de camino Voy recto Cae el maletín Y tal cual cae calentito Que lo estoy notando muy calentito Lo cogemos Para nosotros Calentito, calentito Recién salido del horno Oye Está muy guay la iluminación Yo no sé si está nueva ya o no Pero realmente la iluminación Es que ya la veía guay yo No sé Por eso decía que ¿Qué van a cambiar de iluminación? ¿Y qué van a cambiar de esas cosas? Si es que está bastante chulo ya Como está todo No sé Lo que sí que he hecho falta es Una ampliación de mapa Una ampliación de mapa Ya va siendo necesaria ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad ¿Vale? Oh, el tren El trenecito El trenecito Por allí Por aquel lado Quizá la ampliación de mapa Porque está en mitad de mapa sí Pero en mitad de mapa no Me va a dar tiempo A hacer algo a mí Del rollo ¡Uy! Con el trenecito El trenecito tan bonito ¡Pum! Vale, vale, vale Vagón rojo Yo no sé si me va a dar tiempo A los cuatro mil Lo dudo muchísimo, ¿eh? Lo dudo muchísimo A ver Lo bueno es que estamos En el último vagón Lo malo No, no, no Ni de coña Ni de coña Si cojo dos mil Ya puedo estar contento Tengo que abrir la puerta de arriba La puerta lateral Que se está abriendo ahora Y la bodega Esta, la bóveda La bóveda, perdón Nada Si llego a dos mil Demos gracias, ¿vale? Vamos a hacer el baile Del orito Ahí, ahí El baile del orito Con el dragoncito Nada Dos mil dando gracias, chicos Eh... No hemos cogido esto muy tarde Quiero ir a la central nuclear A ver si veo Que esté abierta Porque con la tontería Al entregar y tal Son seis mil y pico No sé Eso sí que da dinerito también, ¿no? Bueno, mira Superamos dos mil La verdad es que está bastante guay Superar dos mil ¡Wop! ¡Wop! Aquí estamos ¡Olé, olé, olé! Pero vamos a spawner el coche Aquí Pasada la vía Un poco pasada la vía ¿Vale? Porque si no Malo ¡Eh! Avión, 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 chicos Avión de maletín Por ahí está Vale, lo he dejado justo en la esquina de la ciudad Justo en la esquina de la ciudad Lo he dejado Vale, vale Sí, la power plant está disponible Me da igual Ha dejado el maletín justo en la esquina de la ciudad Ojo, ojo, ojo Cuanta peña, ¿no? Cuanta peope ahí Vale, lo he dejado por la esquina, ¿eh? Vale Por la esquina, por la esquina de la ciudad ¿Dónde es la esquina de la ciudad ahora? Vale Lo he dejado como que por aquí otra vez, ¿no? Mmm Esto Sé No lo sé Vale, hacemos una cosa Vamos a poner el helicóptero Sobrevolamos la zona esa Vamos a poner el maletín Ponemos bien el coche Uop Vale, vale, vale Ahí vamos Ahí va la casa Pensaba que iba a poder pasar por encima No pasa nada Helicóptero, por favor A ver, no sé por qué tengo tanta prisa Para coger el maletín Si realmente la gente No le hace normalmente Ni puñetero caso a los maletines Otra cosa es que lo hayan visto caer Y vayan directos Eso también puede pasar Pero No sé Vamos a ver si lo encontramos ¿No el maletín? Y nos llevamos un segundo maletín En el vídeo de hoy Aunque ya nos hemos llevado uno Como Bueno Siempre no El otro día no de esto Pero prácticamente Oh Oh El avión Oh El avión Vale Es que puede haber caído por aquí perfectamente Y haber parecido que era por la esquina de la ciudad Es que yo diría que el maletín ha caído por aquí Es que aquí hay gente Seguramente lo hayan cogido ya Obviamente Si lo ven caer Con su paracaídas Naranjita y todo Probablemente Pues ya lo han cogido el maletín Así que Ese maletín era muy jugoso Eh Hola El avión va para allá Va a aterrizar el avión Ojo Ojo que va a aterrizar ahora Vale Vamos al avión entonces Ajá No lo veo eh Yo no veo el maletín Y estaba por este lado No se ve mucha gente Yo creo que lo han cogido eh O eso O es a ver Uy 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 Había visto por allí algo Vale no Vamos al aeropuerto Porque tienen que estar eh Ya aterrizando el avión Yo he tardado mucho en fijarme en todo esto Pero bueno Debería estar el avión ya casi aterrizando Si es que iba así Iba a dirección para allí totalmente Así que Tiene que estar ya casi cayendo Mirad la lluvia es por allí Por aquí no Es como que en la ampliación de mapa No pusieron Está el avión por allí Nada 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 El avión no venía a aterrizar El avión ya se ha ido Si ya se ha ido chicos El avión Vaya por favor Vale pues nada No se si la power plan Estara disponible todavía O todavía no Ya se habrá pasado El passenger train Si que está disponible Pues bueno Vamos a intentar hacer algo nuevo Lo de la Es que en serio No se si el cambio ya ha sido No es que esté notando yo Una cosa muy Del rollo Madre mía Que diferencia de todo Es que ya os digo Javier Vería que estaba bastante bien Simplemente le deberían de poner Cosas nuevas Una ampliación de mapa Y todo eso Vale aquí esto Aquí esto Aquí esto Vale aquí esto Perfecto 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 Ajá Muy bien Uh no 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 El uno por aquí no Aquí El uno ha de rodear El cinco está bien metido por ahí El tres el cuatro está todo bien El siete es el único que necesita espacio Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Salimos 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 Bueno vamos al helicóptero Que perdemos mucho tiempo chicos En dar la vuelta al helicóptero Debería de aparcarlo en la puerta Y ahora salir volando Sin engancharme con los cables Porque eso también me haría perder mucho tiempo Y eso es uranio Que baja su valor Y eso significa menos dinero Vale Nos vamos por aquí rectitos Este está por allí Justo la cueva Y mirad A la velocidad que baja el uranio Eso ya no le puedo hacer nada Yo voy a línea recta Con el vehículo Que creo yo Que tarda menos tiempo Repito Que tarda Creo que ahí hay un maletín Ahora vamos a verlo Que tarda menos tiempo No el más rápido Obviamente el coche es más rápido Pero al no ir por carretera Y saltarse la carretera Y saltárselo todo El helicóptero se convierte en el más En el que menos tarda No en el más rápido Repito En el que menos tarda Al no tener que hacer curvas de carretera Ni nada Es un No sé Para mí el mejor vehículo que hay en Jairbea Que es el helicóptero este Que vale un millón Vale Pero vale la pena Merece la pena totalmente Comprarlo y ahorrar Por él Porque vale la pena totalmente Y ahora vamos a ver Si aquello era el maletín Para cogerlo Lo habremos encontrado Y si no no Si es el maletín Míralo Míralo Oye pues que perspectiva Que perspectiva más rara Bien Bien locazo Muy bien O sea perfecto Como lo has dejado todo locazo Muy bien Pues chicos Cogiendo este maletín Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Y Será el de 5.000 o el de 1.500 Eh Vale Eh Será el que Locazo Espérate Cogelo 20 veces Para ver que es Vale Nada 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 de nada Pues me subo aquí Me vuelvo a bajar Chicos de verdad Me está el maletín Amargando la vida En fin Si no se coge ahora Adiosito Vale chicos Así que Chaito 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 No se coge Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor